Yo te veo nerviosa, movilizada, me decías también en el corte que estás un poquitito triste, pero has venido y tenés ganas de hablar, ¿y qué es lo que te mueve, Analia? El cansancio, verlo mal a Mati. Yo creo que hoy el hombre no tiene muchas herramientas para defenderse, lo veo en mi hijo y en todos los hombres que le escriben a Mati, que están en la misma situación. Hoy la justicia a las mujeres les dio prácticamente mucho poder, del cual algunas abusan y otras no. Cuando ella quedó embarazada ya empezaron los problemas. Yo calculo, no recuerdo si al año de estar juntos ella queda embarazada. Mati le dice que Sisi va a ser cargo del embarazo de su hijo. Pero que no iba a convivir con ella. Ah, ¿por qué? Porque nunca la amó, que es la parte que no entienden. Nunca la amó. Él siempre estuvo por sus hijas, nunca la amó. ¿Nunca estuvo enamorado Mati de Cintia? No, jamás. Lo dije yo cuando me sacan en la foto que estaba muy mal, porque es verdad que tuve problemas con la ludopatía, la traté, he ido a Jugadores Anónimos, estoy con psicóloga, y se toma chiste, y vos sabés que eso es discriminación, porque es una enfermedad. No, 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 por supuesto que sí, la ludopatía es un problema enorme. Con eso podés tener hasta inconvenientes de demanda, porque estás discriminando a una persona que está enferma y con la salud no se juega. Y ella toma todo muy a la ligera, o sea, todo es... Me temo a todos, ensuciamo a todos. Y yo esto voy al caso de Tristán. Ella con Tristán tuvo problemas de violencia de género. Supuestamente la había golpeado. Sí. Yo creo que él sufrió 10 años de que todo el mundo lo mirara mal. ¿A Tristán? ¿Te estás hablando de Tristán? Después de la denuncia que hizo Cintia, Tristán, todo el mundo hablaba mal, era un golpeador. De hecho, le ganó el juicio. Y ella sabía que lo perdía, porque sabía también que era mentira, que él no le había pegado. Porque en la familia había una camioneta Jornay, que después pasó a una de mis hijas esa camioneta. Y esa camioneta está en nombre de la mamá de Cintia. Y está en nombre de la mamá de Cintia, porque Cintia sabía que perdía el juicio con Tristán. O sea que ella tiene antecedentes de denunciar violencia de género como si fuera algo muy liviano. ¿Qué fue lo que pasó, Analia, para que las cosas llegaran a este punto? Lo de la violencia de género, ella nunca lo denunció en la justicia. ¿A Matías nunca lo denunció? Nunca lo denunció. El golpe del dedo que ella muestra a la placa. Sí. Ese golpe se lo hizo en el gimnasio de donde vivían, en Ecuador o en Chile, no me acuerdo, en ese momento. Y el golpe de la nena de la frente lo tiene porque Mati discutiendo con ella revolía el control remoto y con tanta mala suerte a la nena le pega acá. Y esto te lo juro por mis cinco nietos, que fue así como te lo cuento yo. El día que vi a Janina a la Torre llorar, a Lebrit, a todo haciendo el teleteatro que hicieron cuando ella contó lo de violencia de género, como madre, que sé la verdad, que sé lo que pasó. Imagínate dónde recurro a denunciarla, dónde voy, qué denuncio, a quién, dónde la denuncio. Analia, pero ¿cómo sabés que no hubo un hecho de violencia? No hubo nunca, nunca. Y si vos traés a la pareja actual de él, él no tiene maltrato con las mujeres. Todo lo que ella sale a decir es mentira. Ella está ensaneada, lo quiere ver arruinado, lo quiere ver que se suicide, que se cuelgue de algún lado, que se tome una caja de pastilla. Está ensaneada, se ensaneó. ¿Por qué no se sintió amada? Nunca la amó, sí, creo que sí. Pero igual ella tiene un problema con el abandono, porque cada hombre que la deja tiene mucho problema. Lo tuvo Baclini, lo tuvo un exjugador independiente antes que Matías. Ella no acepta el abandono, no acepta el no. Sí. ¿Y hay algún lugar en donde empatizás con Cintia? Es nada. Ni la puedo escuchar. Me produce asco. Como la describo, me produce asco. No la puedo ni ver. Algo le sucede con los hombres que no te lo sabría explicar. O sea, ¿será que para mí es importante la pareja, pero si una persona no quiere y quiere soltar, no puedes hacer cualquier cosa por tenerlo. No me parece sano. Y a Mati nunca lo tuvo. Mati está con ella por sus hijas. Ella quedó embarazada. Él no quiso nunca que interrumpiera el embarazo. Cosa que ella en su momento nos ha amenazado con eso. Aunque si él no se quedaba con ella, ella habría interrumpido el embarazo. ¿Por qué hoy Matías no está pudiendo cumplir con el tema, por ejemplo, de los alimentos de las niñas? Cintia lo que cuenta, vamos a poner en contexto, lo que cuenta Cintia es que recibe tan solo 55 mil pesos de parte de Matías por sus tres hijas. Sí, es verdad, recibe eso. Yo te digo la verdad, por más que ella vaya por todos los canales de televisión y el juez dictamine otra cosa, no hay más plata. Es lo que va a haber. Y ojalá que no haya menos. ¿Y por qué no hay más plata? Él no tiene trabajo. Porque la plata que tenía se compró en la casa donde vive ella. Si ella tiene la vara alta para vivir, lo tiene que bancar ella. Porque no se casó con Messi. No se casó con Messi, no se casó con Agüero. Ella se casó con un jugador que trató de destruirle la imagen día a día de su vida. Porque ella se acuesta a la noche pensando en la maldad que va a hacer al otro día. Bueno, eso decía la mamá de Matías de Federico hoy en el programa de Karina. Acá a la tarde está Cintia Fernández en línea. Cintia, buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo están? Me encantaría estar ahí, pero bueno, lamentablemente no puedo porque hoy está una niña nueva. Saben que Carmen dice que se fue a Ecuador y bueno, no puedo ser irresponsable de no volver rápido a mi casa. No, más vale. ¿Qué te pasó, Cintia, cuando escuchaste a la señora? Asco, ¿puedo robarle las palabras? Asco. Lo único que me dolió de mí que diga lo que quiera. A mí lo único que me dolió es que dijera esa barbaridad de mis hijas. Primero que mi hija, la más chiquita, no fue recibida bien por la familia que dijo que se iba a llorar y que ni la llegada de mi hija le terminó culminando la carrera a su hijo. Un hijo que salía de joda todos los días, dormía en el auto dos horas porque se iba a bailar y después iba a ir al entrenamiento y no preguntaba a la gente independiente. Eso, él solo se lo arruinó, pero siempre tuve la culpa yo, ¿no? Otra cosa que me dolió es que dijera que yo me quise sacar a cualquiera de mis hijas. Es una nefasta. Porque eso lo va a pagar, pero como que me llamo Cintia le va a sacar hasta las ganas de vivir. Eso no existió. No existió. Nunca, con ningún embarazo. No, ¿sabés que existió? Sí, 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 no, no. Uno de los embarazos que fue Francesca puntualmente es a mi hijo. Vos tenés que abortar porque no vas a poder con todo. Mirá, yo tuve tres hijos en Nueva Sola, de acá para allá, con todo. Vos te lo tenés que sacar. No sientas culpa. Es totalmente normal. Yo terminé mi ofretera, que es genetista, con su hijo, diciéndole que estaba yo en un posparto, ¿eh? Yo en un posparto. Porque yo quedé embarazada los cuatro veces y medio. O cinco, no me acuerdo. Terminé en la clínica y mi médico me dijo lo único que vas a arrepentir todo tu día es eso. Pasé por todas las crisis que puede haber pasado. Una mina que me quemó la cabeza que me sacara a mi hija. Y hoy se atreve a amenazarme. Una mina que me pedía plata para abortar porque decía que le daba vergüenza. Me llamaba a las dos, tres de la mañana y decía que le daba vergüenza decirle a su hijo. Que le quedaba embarazada de un amante de tal Alejandro. Eso decía esa y que le daba vergüenza. Y decirle a su hijo y pedirle más plata. Una mina a la que le di fortuna de ira. Porque a mí no me conoció siendo una nadie. Yo tenía cuatro laburos, estaba en mi mejor momento, estaba en nuestra vaganza. Hacía años que laburaba. Ganaba muy bien. Me mantenía sola, tenía mitad auto, mitad cita. Siempre, toda la vida fui así. Jamás le toqué un peso. He tenido deuda de mis tarjetas estando embarazada porque el tipo jamás me preguntó ¿necesita guita para algo? Yo me comí todos mis ahorros. Hasta puse una casa de ropa. Porque no tenía más guita. Yo no toqué jamás un peso. Un peso. Ella me decía que le metan la mano en la caja fuerte del hijo. Todos los mensajes se los puedo mandar ahora. Ella lo negó absolutamente. Me llamaba a cualquier tipo de hora. Y cuando esta despensa de dinero y la despensa de su hijo se atagó como la mayoría de los jugadores de fútbol, la familia de los jugadores de fútbol es así. Esta ya nina que lo habrá sufrido en carne. Sí, es así tal cual lo contás. A mí no me pasó de pedir plata porque tenían. Pero todo lo que hizo esta mujer es lo que hacen todos los padres de los jugadores de fútbol. Todo. Todo. Cuando se terminó la expendedora de plata de la que fui yo y fue su hijo y hay mensajes de eso diciendo que yo le hechino a la cabeza porque ¿sabes qué pasó? Cuando explotó y cuando se dio cuenta que no había más efectivo porque vos fijate que tío rico como le pongo yo habla todo el tiempo de plata. Todo el tiempo la verdad. Sí, todo el tiempo lo ha visto. Es de la casa. Jamás habló de mis hijas. No conocen ni qué tazas ni qué comen. No conocen nada y se dio tu pedicis carne a mí como madre. Es una caradura una nefasta. A mí sí yo puedo probar las veces que la llevo al médico. Puedo probar todo. Tengo su pediatra las consultas que son electrónicas y se fiscaliza todo por mail. Bueno, Cintia en el programa la has contado varias veces la historia tuya con él y con tus hijas. La gente que nos ve de siempre lo sabe pero hay un episodio que ella niega concretamente que son varios episodios en realidad son los de violencia de él con vos. Dice que un golpe te lo hiciste entrenando creo que dijo en gimnasio y cuando lo de la hija lo de tu hija que él tiró un control remoto y le pegó a ella con mucha mala suerte. Primero primero es mi mejor defensa acaba de admitir la violencia de género porque si para ella poniendo suponiendo que su historia sea real que ahora debería desestimar totalmente su historia porque encima es tan tan tonta pobrecita que me mandó un mensaje de whatsapp esas tres semanas amenazándome cortando otra versión mire que casualidad ella te mandó por whatsapp otra versión esas tres semanas me dijo vos vas a pagar todo en esta vida me dijo vos te golpeaste sola con el borde de la cama ahora en pasapes del borde de la cama en la televisión es de situación y eso es lo que nunca mencionó mi hija nunca mencionó mi hija pero lo que le quiero decir respeto a mi hija es que cuando yo entré a la clínica el señor estaba al lado llorando que no lo denuncie y cuando el doctor me pregunta el motivo de lo que le pasó a mi hija tu hijo estaba al lado pues esto está anotado que a mi hija le rompió la cabeza con una tablet me quiso pegar a mí si me quiso pegar a mí y rebotó y le pegó a mi hija y le neclocó y esa carta la va a tener de corrida vos contaste todos estos episodios creo que fue el año pasado en el programa un día pero a mí me los contaste en privado en el 2019 que fuimos a almorzar un día que viniste a la radio ¿te acordás? a la radio claro y me acuerdo que me contaste puntual y me mostraste las fotos de la tablet de la tablet que él te había arrojado a vos y como te corriste o no sé qué pasó le pegó a una de tus hijas ella evidentemente le cuenta por lo menos al aire la historia que le habrá contado su hijo porque ahí no estaba no es ambiente para limpiar a su hijo de violencia de género y ¿sabes cuál es la mejor manera de limpiarlo? yo lo recomiendo a la señora y le voy a aclarar por qué no denuncio y después le voy a hacer mi recomendación ¿por qué no lo denuncio? porque ese hecho y ni hecho pasaron en otros países y tendría que litigar con abogados en otros países algo que no tengo ni tiempo ni plata y es muy difícil litigar en otro país pero ¿sabes qué? tengo la posibilidad y los invito tanto a su hijo que se quiere limpiar por violencia de género y a esa hasta me denuncia por su testimonio entonces ahí se han presentado todas las pruebas tiene todas las herramientas de hecho te podría haber denunciado el año pasado si vos estás mintiendo en esta historia ahora lo que le faltó preguntarle a la tarde es por qué un señor te revolea una tablet digamos porque ahí está la violencia implícita no importa no, pero le tenías que chupar las medias porque le estaba dando la nota a la mamá de México y por eso le tenían que chupar las medias ¿viste? la sorora de Sarina Mazupo porque recién conoció el 4 hablando de Viedera y nada más ¿y por qué te revolió en ese momento? la otra que trabaja a Melito que trabaja con Chico no fue capaz de preguntarle nada de eso sí, bueno por ahí en el aire a veces te escapan preguntas nos ha pasado a todos no, no, pero para Melito estaba al lado de la señora pero digo no lo vi completo cuando él te tira la tablet ¿qué había pasado antes? ¿por qué estaban discutiendo? lo que pasó es que yo había empezado gimnasia artística para adultos imagínate que estaba todo el día 24 por 7 la vida con un jugador lamentablemente es que si vos tenés una profesión que te pueda adaptar al país donde estás y yo laburaba por redes pero yo en el día no laburaba entonces estaba todo el tiempo con mis hijas y a la tarde a la vez se había notado en un gimnasio para adultos gimnasia artística ¿verdad? en mi pasión y para hacer algo para sentirme un poquito viva y me había ido había una señora que un día pobrecita ese día había empezado que era la hermana de nuestra niñera en la semana y era creo que era un viernes mira no sé siempre porque esta chica estaba los fines de semana y era su primatía y se venía a probar era la hermana de que era la niñera que teníamos todo el día y vos tenés el testimonio de ella que te avala además la chica se fue y hay un mensaje mío pidiéndole disculpas por todo lo que tuvo que presenciar la chica se fue ¿entendés? agarró su campera y se fue al ver todo esto ¿entendés? la señora también dijo Cintia en un momento de la charla que vos un día te habías empastillado y te fuiste a la vía del tren y lo amenazabas a él con quitarte la vida como para retenerlo la invito a que me haga una pericia psiquiátrica la invito a ver si hay alguna manera médica de que mi cuerpo alguna vez consumió algún tipo de pastillas o yo estuve bajo ese efecto de pastillas en algún momento de mi vida yo supongo que algún residual en las neuronas algo debe haber lo único que hice y estás sabio de testigo un día yo no daba más porque el del otro lado del teléfono yo estaba haciendo testigo y vos sabés que me hizo la vida imposible cuando laburaba vos lo sabés cuando eran novios vos te acordás de todo esto perfecto perfecto yo te decía no puedo ir porque se me arma quilombo no puedo ni hablar porque se me arma quilombo vos lo sabés muchas veces no entonces me decía puta trola del otro lado que no tenés por qué trabajar ahí que no pasa el orto así todo el tiempo tosio por teléfono que si yo me había cogido un compañero de él te lo digo como me lo decía él por eso perdó la boca yo me había agarrado un compañero de él vos pero fíjate en la consulta de todos los jugadores violentos que tienen caso eso seguro siempre nosotros nos cogimos un compañero o miramos un compañero de más o mostramos el orto o por qué tenemos que trabajar si si lo dan todo es súper habitual es todo una especie igual de los no digo de todos estoy diciendo de los que tienen este tipo de condición no todos los jugadores son lo mismo tampoco no